Es importantísimo esta parte, una de las mejores partes del libro, una de las mejores partes de toda negociación es entender esta parte. El problema es lo que nosotros estamos negociando, lo que vos querés negociar. Yo tengo que darme cuenta de que lo que yo estoy buscando es negociar y resolver un problema, eso es lo que estoy buscando. Muchas veces gente se confunde y en vez de estar negociando y logrando algo, lo que estamos haciendo es peleando con la contraparte, eso es lo que no queremos que pase. Lo primero que quería hacer es trabajar en la película que tenemos. Les voy a mostrar la película, vamos a charlar sobre esto, vamos a ver únicamente esta parte y la idea es demostrarles cómo Walt Disney se da cuenta cuál es el problema. Él se da cuenta que la escritora de Mary Poppins tiene un problema con el padre, que ella lo adoraba al padre, pero el padre tomaba mucho. Ella lo adora y ella aprendió muchísimo todas esas historias que el padre le cuenta. Cuando ustedes vieron la película, ustedes ven las historias y cómo hace. Entonces veamos cómo él viaja a Londres después de 20 años de estar negociando con ella. Y cuando él se da cuenta de que Mr. Bank es el padre, entonces ahí se da cuenta cuál es realmente el problema. Que en la película ella no quería ridiculizar al padre, entonces quiere tratar de salvarlo. Por eso decimos salvar al Mr. Bank, porque él trabajaba en el banco. Entonces fíjense. Lo juzgué mal en qué, señor. Cuando me miras, es una especie de rey Midas de Hollywood. ¿Crees que armé un imperio y que tu Mary Poppins será solo otro bloque en mi reino? ¿Y no es cierto? Si eso fuera todo, adoraría a una dama terca y de mal genio como tú por 20 años. No, me habría ahorrado una dulcidad. No, tú ya esperabas que te defraudara y procuraste que lo hiciera. Creo que la vida te decepciona, señora Travers. Creo que lo ha hecho seguido y que Mary Poppins es la única persona en tu vida que no lo ha hecho. ¿Mary Poppins no es real? No, eso no es cierto. No, 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 no. Ella es real totalmente para mis hijas y para miles de niños y también de adultos. Ha brindado consuelo y calma, no sé, a una gran cantidad de personas. ¿Y dónde está cuando lo han hecho? Entonces, fíjense cómo él aclara, él empieza, él está trabajando en que ella entienda lo que él se refiere, lo que él está trabajando, por qué. Pero vamos a ver, estamos viendo acá cómo la definición del problema, en vez de encararla a ella, él empieza a hablar, empieza a trabajar y le va a ir contando ahora el problema. Le abro la puerta a Mary Poppins y a quién me encuentro en cambio, a Walt Disney. Señora Travers, lo lamento. Esperaba que fuera una experiencia mágica para ti y para nosotros, pero te desilusioné. Y al hacerlo, rompí una promesa de 20 años que hice a mis hijas. Me he quemado el cerebro tratando de comprender por qué esto fue tan duro para los dos. Y bien, sucede que tengo a mi propio señor Lanks. Ustedes viven cuando hablamos de que si yo quiero persuadir a alguien, lo mejor es con una historia. Pero claro, eso requiere más elaboración, requiere más trabajo de parte nuestra. Fíjense cómo él preparó eso, fíjense cómo él está por contar a él. Yo también tengo mi Mr. Bang. Esta es la parte más clave. Cuando hablamos, yo quiero que ustedes recuerden siempre. ¿Puedo contar yo una historia así? ¿Qué le puedo contar a mi contraparte que me haga conectar? Fíjense. El mío tenía bigote. Entonces, ¿no es cierto que Disney creó al hombre, a su semejanza? No, no. Pero es cierto que tú te creaste a ti misma a semejanza de otros, ¿sí? ¿Has viajado a Kansas City, señora Travers, a Missouri en general? Yo diría que no. Hace mucho frío allá en invierno. Muy intenso. Y mi padre, Elias Disney, era dueño de una ruta de entrega de periódicos. Eran mil periódicos dos veces al día, de mañana y luego en la noche. Y él era un duro hombre de negocios, del tipo que ahorra en todo lo que puede. Así que no empleaba a niños repartidores. No, 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 no. Solo a mí y a mi hermano Roy. Ahí le cuenta. Ahí empieza la clave. Donde él, como les digo a ustedes, nosotros en toda negociación podemos tener un momento donde él dice, ¿conoces tal ciudad? No. Entonces, y él empieza. Acuérdense. Nunca hagan, nunca digan, che, te puedo contar una historia. Me deja que te cuente. No, 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 no. Ustedes directamente. Y si ustedes miren el tiempo, esta historia le va a llevar a él, ¿qué? ¿Dos minutos? En dos minutos podemos desembolsar algo y podemos que la otra persona sea persuadida, la otra persona sea influenciada por nosotros. Sigamos escuchando. Yo tenía ocho años por entonces, solo ocho años. Y como dije, los inviernos son crudos. Pelayas no creía en comprar zapatos hasta que los otros se desgastaran. Sinceramente, a veces los bancos de nieve sobrepasaban mi cabeza y nos abríamos paso entre la nieve densa, el agua helada empapaba nuestra ropa y zapatos y el frío nos cortaba la piel. A veces yo me encontraba en la nieve hundido, despertando, porque me había desmayado, supongo, no sé. Luego iba a la escuela y tenía demasiado frío para pensar en ecuaciones y eso. Y luego abrirnos paso otra vez para ir a casa todavía de día. Mi padre nos daba de cenar y luego salíamos a hacer todo otra vez para la edición despertina. Miren la cara de ella. O sea, que en un minuto, en un minuto, él empieza y él capta totalmente la atención de ella. Ustedes se dan cuenta ahora la importancia que tiene que sepamos que tengamos algo que tenga valor para contar una historia. En todo. Uno siempre puede tener una historia y la historia, siempre que escuchamos una historia, pensamos que van a ser 45 minutos. Para nada, para nada. Ustedes tenemos menos de dos minutos y él por primera vez logra que ella le preste totalmente atención. Porque él le dice, vos tenés a tu padre que se emborrachaba y vos no lo querés hacer que luzca mal. Pero yo también tenía a mi padre. Debes apresurarte, Walt. Reparte esos periódicos sobre los pórticos y en esas puertas. Papá perderá los estribos y te dará una paliza seguramente con el círculo. No te cuento esto para encistecerte, señor Travers. En serio, adoro mi vida. Creo que es un milagro. Llamé a mi padre. En serio, era un buen hombre. Pero es raro el día en que no tenga en mi mente al pequeño de ocho años que repartía periódicos congelado y al viejo Elias Disney con el cinturón en la mano. Estoy muy cansado, señora Travers. Ya me cansé de siempre pensar en él de ese modo. No estás cansado también, señora Travers. Ahí está, ahí está. Todos tenemos historias tristes. Qué bueno que es hacer una buena pregunta. No estás cansado también. Utilizó un minuto y medio y ahora ya está desembarcando. Ya le hizo preguntas, ya la hace participar a ella. La pone a ella a que empiece a pensar en esto. Tú no deseas terminar la historia, librarte de todo y tener una vida que no esté determinada por el pasado. No es a los niños a los que quieres salvar, ¿sí? Sino al padre. A tu padre. Ahí está, ahí está. Travers Goff. Sí. No sé qué quería conocer sobre mí, Walter. Imagino que lo amaste y admiraste tanto para tomar su nombre. Yo no... Todo esto se trata de él, ¿no es así? Toda la historia. Ofrecer el perdón, señora Travers. Es lo que aprendí de tus libros. No tengo que perdonar a mi padre. Fue un hombre maravilloso. No, no. Tienes que perdonar a Helen Goff. La vida es un duro castigo que uno puede imponerse. Entrégamela, señora Travers. Confíame a tu amada Mary Poppins. No te decepcionaré. Prometo que el público que entre a verla al cine, de Leicester Square hasta Kansas City, verá que George Banks fue salvado. Los amarán a él y a sus hijos. Llorarán sus penas. Se estrujerán las manos cuando se quede sin empleo. Y cuando huele esa cometa. Vamos, señora Travers. Van a regocijarse. Van a cantar. Le está contando la historia de ella. Cuando huele esa cometa, cuando el padre pierde el trabajo, cuando le está contando la película a ella. Eso es lo que está logrando. Ahí está persuadiendo totalmente. Cuando uno empieza a persuadir con la historia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Cuando nosotros identificamos el problema, con ese problema tenemos que identificar hacia dónde está, cuál es la historia que va a encajar para atraer la atención. Y en esto hay gente que dice, oh, bueno, pero tenemos que pensar la historia. Claro, tenemos que pensar la historia. Obviamente, obviamente, tenemos que pensar la historia. Obviamente, la historia tiene que tener algo que ver. Tiene que, pero tienes que captar, y tienes que captar lo que vos querés que esta persona, cómo esta persona se mueva emocionalmente, sentimentalmente, cómo se ve atraído, cuáles son las cualidades, qué es lo que vamos a buscar, cómo vamos a hacer que la persona se sienta en ese momento para atraerla y para hacerle justamente. En los corazones de todo el mundo, en los corazones de mis hijas y de otros niños y de madres y de padres por muchas generaciones, a George Banks lo van a honrar. George Banks se verá redimido, George Banks, y lo que representa serán salvados. No, tal vez no en esta vida, pero sí en la imaginación, porque es lo que hacemos los guantistas, restaurar el orden con la imaginación, infundir esperanza una y otra vez. Confía en mí, señor Travers. Déjame probarte lo que digo. Te doy mi palabra. ¿Qué tal? ¿Ven cómo una película realmente nos puede cambiar? Y nos cambia. La forma esta de aprendizaje que nos ayude a darnos cuenta justamente ese factor que nos hace falta. Nos hace falta ese factor de cómo entender esto de la película, de la historia como nosotros. Acuérdense, lo que más me interesa que ustedes vean es que fue un minuto, dos minutos. ¿Quién no tiene dos minutos? Se dan cuenta del poder que tiene de que cuando estén en una negociación, cuando ustedes, antes de ir a la negociación, cuando ustedes definen, cuando se dan cuenta de cuál es el problema, cómo es el problema, ahí es donde hay que trabajar. Trabajemos en algo que va a hacer que la persona capte eso, que la persona se dé cuenta. Llevar las emociones, llevar esto para poder, para que se pueda abrir, para que esté atenta a lo que nosotros le estamos ofreciendo, a lo que nosotros le estamos diciendo. Creo que es una excelente película. Si alguien no la vio, véanla de nuevo. Y para los que la vieron, les recomiendo, véanla de nuevo. Les va a ayudar muchísimo. Es la parte donde ella, ella firma ahí, y esto fue una historia real. O sea, estamos hablando de una historia real. Disney tuvo 20 años para convencerla, y realmente él la convence de esa forma. Cuando él descubre con quién estaba negociando, cuál era el problema que él tenía. El problema no era que ella era una persona difícil. Difícil. El problema era que nadie se había dado cuenta que Mr. Bang era el padre de ella. Era el padre. Entonces, cada vez que Disney hacía que esto, que jugaban con el personaje, o que lo ponían el personaje un poco en ridículo, ella se ponía mal, y es cuando ella se fue. Ella estaba filmando, estaban filmando, y cuando ella se fue por eso. Bueno, entonces, en el libro, página 91 del libro, si de ahora en más piensan en cualquier negociación, siempre van a tener una historia, siempre van a tener algo que van a lograr que la persona capte esas emociones, que capte el sentimiento. Exacto, Juan Pablo, es esa capacidad. No tratemos, no tratemos de de captar y de dar a la persona. Imagínense, imagínense que Disney, Disney hubiese ido para allá y le hubiese dicho, imagínate el dinero que te estás perdiendo, te vas a perder, hemos calculado que van a ser 100 millones de dólares en esto, vas a hacer esto, y le hubiese contado todas las cifras. ¿Quién de ustedes, dígame que no, ¿Quién de ustedes cuando uno dice, che, tenés que ser persuasivos, van y van en los números? Si seamos sinceros, yo, vamos a los números, empezamos a hablar de los números, empezamos a hablar de la utilidad que va a tener, empezamos a hablar de esto, empezamos a hablar de los beneficios, ¿Quién de ustedes no da listas de beneficios? Listas de beneficios que la persona dice, ¿Qué me interesa todo eso? ¿No? ¿Qué me interesa? Toquen las emociones, busquen ahí, busquen, conecten con la persona, él se fue, él se dio cuenta que no estaba haciendo todo mal, estaba haciendo todo, todo mal, estaban poniendo en ridículo a Mr. Bank, y ella se enojó, agarró, agarró, tiró todo y se fue, miren la película de nuevo, les va a ayudar muchísimo a que si no encontrás una historia para conectar con la persona, es porque uno, no sos lo suficiente bueno para negociar y delegalo, contratame a mí, contratá a alguien más, porque no sos bueno, o dos, no le estás poniendo la fuerza que hace falta para darte cuenta, bueno, en esto, si yo quiero, si yo voy a llevar a la persona en esto, necesito tal cosa, y todos lo podemos hacer, absolutamente todos lo podemos hacer, busquen algo donde ustedes definen el problema y busquen una historia, un minuto, dos minutos, hasta con mis hijos, el domingo estaba poniéndonos en penitencia, una penitencia, estaba trabajando con mis hijos por un tema y les conté una pequeña historia de mi infancia, estaban con los ojos abiertos, estaban, una pequeña historia, estaban así, con una moraleja con esto, y le digo, ¿quieren que les cuente lo que pasó? Sí, 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 y uno los lleva enseguida y empezaron a hablar, que se estaban cubriendo entre ellos, ustedes saben, no soy el único padre acá, cómo se cubren entre ellos, pero ahí está, la magia está en que uno no tiene que no tiene que darse cuenta que eso es lo que conecta, y fíjense, si a alguien le sirve, una persona que sabe un poco de problemas, Albert Einstein, que ustedes pueden ver lo que él haría, si la debe, pasaría 55 minutos definiendo el problema, y ¿sabe lo que hacemos nosotros? Definimos, si yo tengo que persuadir, definimos cómo quiero impresionarlo, si yo tengo que, o definimos cómo le voy a enseñar el Excel, cómo le voy a mostrar esto, cómo no lo voy a mostrar, y al final del todo, lo único que hizo Disney, cuando ella se fue, se da cuenta, él ve que se equivoca, que están, que por ahí no le están dando tanta importancia al personaje Mr. Bang, que es el padre de ella, cuando él reconoce, va, y entonces ahí le dice, escúchame, yo tengo mi propio Mr. Bang, tengo mi propia historia, y le llevó dos minutos, acuérdense, yo quiero que pensemos en eso, cuando yo le hablo a la gente, bueno, acá la empática es historia persuasiva, vos tenés que pensar una historia, son dos minutos, son, a veces no son ni un minuto, uno cuenta, uno cuenta una parte, uno cuenta, y eso, cuando uno lo cuenta despacio, atendiendo, prestando atención, haciendo contacto visual, es cuando la persona empieza a entender, y por qué hablamos de que la empática historia persuasiva es una historia, porque en Hollywood, Hollywood descubrió esto, Hollywood siempre, primero te presenta la película, te presenta quiénes son los personajes, que es comprender, en la historia nuestra, cuando nosotros negociamos, lo que yo quiero hacer es primero comprender al personaje, lo que hizo Walt Disney, él comprendió a ella, entendió, después empezó a plantear el problema, empezó a darse cuenta, cuál es su propuesta, qué les pedir, y después cerró, y entonces fue con toda esa historia, donde él, que le muestra, le hizo la comparación de su padre con el padre de ella, qué pasaría si no, usted, quién vio ahí, qué pasaría si no hace la película, Mr. Bank va a estar en el olvido, y va a ser esa, esa persona, con esas ideas malas que ella estaba pensando, ¿o no? Totalmente, él dice, lo salvemos a Mr. Bank, que todos los chicos, que todos lo vean y se acuerden quién es, le demos ese poder, y él le escribe la historia de éxito a ella, estás logrando esto, entonces, el poder que tiene una historia es incalculable, ¿no? Las cosas que nosotros podemos hacer son incalculables, cuando nosotros nos damos cuenta, de que una pequeña historia, y les repito de nuevo, no tienen que demorarse cinco o diez minutos, son dos minutos, máximo tres minutos, y ustedes cuentan una historia que conecte, que atrape las emociones, que atrape el sentimiento, que atrape a ellos, que la persona se relaje, y entonces, ahí ustedes siguen trabajando en la persuasión y en la influencia, para que la persona vea por qué ustedes, estamos lejos de estar manipulando a nadie, estamos lejos, 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 esto no es manipulación, esto es comprender a la otra persona, y ayudar a esa persona, a que esa persona comprenda desde dónde venimos nosotros, por qué nosotros estamos diciendo que Mary Poppies tiene que ser una película en el cine, como lo hizo Walt Disney, entonces, por eso, en el libro, en el libro hay una una historia, ¿no es cierto?, de negociar sin poder, es muy muy buena, la historia sucedió en 1971 de Malta, Malta y Gran Bretaña, voy a contar muy muy científico, no quiero demorarlos, pero yo quiero que la vayan y la vean en la historia, les va a ayudar muchísimo a darse cuenta cómo nosotros siempre tenemos que darnos cuenta de que una historia nos puede dar mucho más poder del que nosotros creemos, y que si nosotros planificamos nuestra negociación, podemos trabajar de forma tal de que no nos hace falta ese poder, ¿saben cuál es uno de los principales problemas que nosotros tenemos cuando estamos ayudando a la gente? Es que página 91, 91, 92, en la página 91, 92 del libro, cuando estamos en una negociación y cuando estamos trabajando, lo primero que la gente quiere es cómo yo puedo obtener más poder, y la verdad es que obtener más poder es justamente trabajar en el Batman, qué alternativas tienen ustedes, y en base a esa alternativa, ustedes empiezan a pensar su historia, y cómo ustedes van a plantear, y empiezan a pensar cómo va a pasar todo este proceso, y durante este proceso, cómo ustedes van a llevar y cómo van a avanzar, cuando ustedes lean la historia, el presidente de la isla Malta planteó muchísimo, y el presidente de la isla Malta tenía que negociar con los británicos, y como los británicos decían, ¿quién sos vos? Son una isla muy chiquita, él fue y habló con los rusos, porque los rusos querían tener una base militar en Malta, entonces fue hablar con los rusos, y como los rusos no estaban tan interesados, fue hablar con los árabes, ¿no? Entonces ya empezó a hablar, entonces empezó a crear, a generar mayor sinergia en su pequeña isla, hasta que los americanos se dieron cuenta de que los ingleses no estaban prestando atención y que esa era una isla clave para la protección de Europa y para la invasión, la posible invasión rusa hacia adelante, hacia Europa, hacia todo, entonces, ahí cuando se dan cuenta y ahí es donde lo que pedía le dieron, ellos le iban a pagar, los británicos le iban a pagar 7 millones de libras, y él dijo, no, 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 yo quiero 14, y le pagaron más de 14, ¿por qué? Porque hicieron el trabajo bien, entonces, a todo esto es lo que nosotros tenemos que tener presente en la negociación, para los que no me conocen, me voy a presentar muy rápido, Pablo Linsuain, experto en negociación, estoy acá en Pittsburgh, Pensilvania, y soy el autor del libro Nunca temas negociar, acá les muestro algunos de nuestros clientes, trabajamos desde acá de Estados Unidos, pero bueno, más importante de eso, sigamos con la charla nuestra, ¿quién es la contraparte? ¿quién es? ¿por qué hablamos de que la contraparte es nuestro héroe? ¿por qué hablamos de que el problema es el villano? ¿y cómo tenemos que identificar todo eso? Lo primero que debemos focalizarnos en el elemento de conflicto es justamente el problema, es donde Disney se da cuenta que el problema es que estaban haciendo de ridículo al padre de ella, entonces no iba a caminar más esto, lo estaban haciendo de ridículo, cuando él está con la, miren la película, por favor, cuando él está con el barrilete, está jugando, y ella quería este barrilete, y quería que estén los pingüinos, pero no quería animación, había un montón de cosas, ¿por qué? Porque ella estaba preocupada la imagen del amado padre, entonces, primero el tema número uno es, si yo estoy negociando, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿me estoy confrontando con alguien? ¿o lo que yo estoy haciendo es poniéndome con esa persona a resolver el problema? Ambos, yo tengo que hacer que la persona es como hizo Walt Disney, y la persona se dio cuenta que él estaba resolviendo el problema, un problema que ella tenía muy guardado, entonces, cuando la otra persona se da cuenta, se da cuenta que el problema no es Disney, ¿no? El problema es un villano, el villano es el problema, cuando se da cuenta que el problema no es Disney, sino que el problema es el villano, el problema es que al padre no lo recuerden bien, de que el padre, como el padre de Disney, fueron hombres muy duros, hombres que les dieron un impacto, los amaban mucho, pero fueron duros con ellos, y a ella le costó muchísimo, el padre tomaba, y ella era la única que le llevaba alcohol al padre, ¿por qué? Porque lo quería ver bien, ella no se ha dado cuenta de que dándole el alcohol al padre, el padre perdía los trabajos, perdía, y todas esas son memorias que ella se hace después, y el padre siempre en ese caos que tenía, en ese despelote de vida que tenía, lo único que podía hacer es divertir chistes y esto y lo otro, entonces siempre tenemos que darnos cuenta que el problema es el villano, ese es el villano, el problema, no es la contraparte, yo me tengo que dar cuenta, la contraparte es mi héroe, yo tengo que hacer que mi héroe se dé cuenta a que quiera hablar conmigo, a que me ayude a que ambos arranquemos el problema de raíz, busquen el problema, busquen el problema y el problema puede ser algo que yo puedo hablar con el héroe, cuando él define el problema claramente y le hace saber a Trave, la señora Trave, le hace saber que el problema es que el padre va a ser tratado con máximo respeto y va a ser recordado excelentemente, que confíe, ahí es donde el problema, ahí es donde empezaron a negociar, ahí es donde en vez de estar negociando en todas las otras cosas, que los pingüinitos se mueven, que pase esto, que pase lo otro, no, 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 ahí se da cuenta, empieza a hablar en eso, sáquenle foto a esta filmina, por favor, y va a estar, acuérdense de suscribirse al canal nuestro de YouTube, lo tienen todo esto, lo tienen en YouTube todos los días, y subimos un video nuevo y lo pueden ver a esto acá en YouTube, así que, y bueno, eso es lo que yo debo hacer, debo focalizarme, y el villano tiene que ser real, yo tengo que poder decirle a mi contraparte, vos y yo estamos trabajando, vos sos el héroe, yo estamos trabajando para solucionar, trabajemos juntos, trabajemos juntos para justamente solucionar eso, debemos resolver el problema, debemos estar, ambas partes deben tener, si las partes no se involucran, cuidado, cuidado, si yo no hago involucrar, y voy a decir, bueno, ¿cómo va a involucrar a la otra persona? Con la historia, entonces ahora se dan cuenta, porque yo les cuento la historia para que empiece, para que se involucre, para que empiece a sentir en todo, en toda negociación, como les digo, si no pueden, si no tienen la imaginación, ¿cierto? de un nene de tres años, para pensar en una pequeña historia, para contarle a la contraparte, y conectar, bueno, no negocio, o sea, no, 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 por favor, no me hagan quedar mal, porque si están acá, me voy a sentir muy mal que no puedan tener una mínima historia, un mínimo, para hacerles sentir a la persona las emociones que tienen, o no tienen emociones, todos tenemos, tenemos que buscar, entonces, si vemos, trabajemos con la persona, para que se dé cuenta de ese valor que tiene, de ese valor que tenemos al conectar, y cuando yo conecto, es cuando empiezo a trabajar, pruébenlo, es increíble cuando nos damos cuenta de que una negociación muy difícil, puede ser muy simple, cuando sabemos definir el problema, y sabemos trabajar, de forma tal, que tenemos autoridad, tenemos empatía, y tenemos poder, en ese problema, lo trabajamos, ponemos una historia, ponemos esto, ponemos una historia, de las características que yo quiero ver, de la otra persona, mía, de lo que sea, hay veces que, nosotros necesitamos que la contraparte confíe, ¿no? en nosotros, ¿y qué hacemos? y trabajamos con una historia, en que los contrapartes, se dan cuenta, de que sucedió tal cosa, y nosotros hicimos, esto, 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 por tal y tal razón, y le preguntamos, ¿qué piensas? ¿cómo actuarían ustedes en ese caso? y vos decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver con esto? y claro que tiene que ver, la persona, cuando esté tomando la decisión, va a decir, oh, no, 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 acuérdate, todos somos más inteligentes que el otro, cuando estamos tomando la decisión, todos decimos, no, no, todos justificamos las decisiones que estamos haciendo, pensando en que nosotros estamos uniendo cosas, para tomar esa decisión, nadie dice, oh, no, yo soy un estúpido, yo tomo la decisión porque soy estúpido, no, 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 si hacemos esto, es porque observé tal cosa, tal otra, y si ellos son gente honesta, y han hecho tal cosa, como contaban, en eso, ellos van a respetar el acuerdo mío, entonces, sí me interesa, ustedes van a hacer eso, además, hasta yo puedo ser desconfiado, decir, a ver, Valeria, ¿estás segura que vas a respetar el contrato que nosotros hacemos? si firmamos, ¿entendés? Y Valeria me contó cómo ella respetó, cómo ella hizo esto, esto, lo otro, y entonces yo digo, oh, eso me sirve a mí también, oh, qué coincidencia que Valeria me la contó hoy, o no, o qué coincidencia que Maximiliano me lo dijo hoy, ¿no? Duro, Maximiliano, duro con los problemas hoy con las personas, sí, pero, Maxi, eso fue en 1983, 1990, hoy tenemos que darnos cuenta de que reconozco el problema, tengo que, tengo que ser duro con el problema, pero, tengo que ser persuasivo con la persona, tengo que llevar a la persona que sienta, y que se dé cuenta de que estoy entendiendo, porque nos damos cuenta hoy, de que si la persona sabe, que yo comprendo, el dolor, el problema de él, que el problema puede ser, solucionar un dolor, o el problema puede ser, solucionar una satisfacción, un lujo que se quiere dar, ¿no? Puede, algo que le esté doliendo, o algo que le esté, es como dolor o placer, eso es lo que, lo que soluciona, lo que solucionamos, entonces, si yo puedo solucionar a alguno de ellos dos, es cuando el otro va a prestar más atención a mí, ahí es donde yo quiero que ustedes trabajen, y yo sé que esto no es tan simple, pero sirve, y trabaja muy, muy bien, es la mejor forma de negociar, la mejor forma de lograr un acuerdo, que realmente yo lo quiero, yo lo quiero, es la mejor forma, porque por ahí veo otras formas, pero lo que pasa es que están haciendo lo mismo, la gente, por ahí una persona que negocia muy bien es porque entendió el problema, cuando una persona entiende tu problema, vos le das la chequera, cuando una persona entiende tu problema, te entiende, conecta tus emociones, vos le das la billetera, no la chequera, le das todo, o no, le das, saca donde sea, yo necesito lo que vos tenés, necesito que me ayudes, o no, estoy desesperado, porque yo necesito eso, yo tengo un problema o un placer, eso es, un dolor o un placer, ese es el problema, para el que no lo tiene, ya, no pierda más tiempo, ya mismo, bajen el libro, busquen el libro, nunca temas negociar, en Amazon, en Audible, y tienen un suplemento que es espectacular, que les va a ayudar a entender, pero bueno, cómo entender el dolor de mi héroe, lo más importante, todos sabemos, es darnos cuenta de eso, llegar a ese momento, jaja, moment, que nosotros decimos, mirá, me he dado cuenta, me he dado cuenta que yo no cuento historias, que yo creo que la historia va a aburrir, pues yo puedo contar historias, yo puedo conectar con otra persona, puedo hacer que la otra persona sienta lo que yo siento, entonces estamos reunidos, porque ambos queremos hacer algo, pero emocionalmente conectados, y cuando alguien está emocionalmente conectado con vos, es mucho más fácil de persuadir a esa persona, y ahí es donde yo quiero que ustedes trabajen, ustedes se den cuenta que eso es extremadamente fácil, cuando uno lo practica, lo ve, lo estudia, y se prepara, cuando yo empecé a darme cuenta, de que, las personas mayores, captaban más, y negociaban mejor, lo primero fue decir, bueno, ellos tienen experiencia, ¿no? Lo primero que hacemos siempre es, yo no soy un idiota, sino que el otro, ha vivido más que yo, por lo cual, ¿no es cierto?, es normal, entonces yo me excusaba, me mentí a mí mismo, de que era eso, era que yo no soy un idiota, sino que el otro, tiene más, vivió más que yo, entonces, ¿cómo no va a ser?, ¿viste?, yo ya voy a llegar allá, pero yo me empecé a dar cuenta, yo estaba en New York, estábamos negociando un trust, con mi socio, estábamos en, en J.P. Morgan, estábamos en el edificio J.P. Morgan, y cuando ellos nos hacían la presentación, veníamos de Mary Lynch, Mary Lynch nos hartó, nos contaban todas las historias, nos contaban, no, historias, perdón, nos contaban todos los porcentajes, de esto, del otro, del otro, que vamos a tener esto, todas las cosas que, salías con la cabeza así, pero claro, estamos buscando, para invertir ese dinero, estábamos buscando distintas cosas, y es un dinero que no era nuestro, sino un dinero de un trust, que teníamos que manejarlo muy bien, y entonces, seguimos así, y un hombre, un hombre mayor, que era un senior, viene, y vos sabías que el tipo no tenía ni idea, de quién éramos nosotros, nada, más o menos, sabía, más o menos había leído, yo no lo cuente, pero nos contó, nos explicó, nos llevó, nos hizo, donde, viste cuando el tipo termina de hablar, en 10 minutos, 15 minutos, y vos decís, listo, quiero, ¿dónde firmo? ¿dónde firmo? A ver, por favor, yo quiero que trabaje, y nosotros, bueno, entonces, ¿cómo haríamos eso? No nos dijeron ningún porcentaje, nada, Mary Lee nos hartó, Mary Lee nos dijo, dice, no, pará, dice, esto no es nada, dice, lo más lindo de todo, es que yo no soy el que sabe de esto, porque ustedes no pueden invertir, en municipal bonds, ustedes no pueden invertir, en government bonds, ustedes no tienen que invertir, en esto, en esto, por el tipo de trust que ustedes tienen, tipo, algo entendía, entonces dice, no, lo que tienen que hacer es, hablen con ellos, porque ahí, por eso yo quiero que ustedes, que estas personas, entonces, nos muestra, a estas dos, otras dos, no me acuerdo, tres personas, hace 20, 16 años, nos muestra a todas las personas, imagínate, viste, no, por Dios, dame un minuto, no teníamos el dinero, nosotros éramos clientes, y queremos, listo, entonces, yo siempre me quedé pensando, en esa, en esa reunión, siempre me di cuenta, que, el tipo, supo conectar, con nosotros, antes que vendernos, cualquier otra cosa, le llevó dos minutos, ni siquiera nos lo vendió, él dijo, ellos le van a explicar, en donde vamos a poner el dinero, donde ustedes van a poner el dinero, así que bárbaro, fantástico, pero cada vez que ustedes ven a Nueva York, nos juntamos, y vamos a almorzar, ya, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Entonces, ahí está en donde, ¿por qué la complicamos tanto? ¿Por qué aburrimos tanto a la gente? ¿Por qué no nos damos cuenta que, que por ahí, en, en, todo es una historia, comprender, planear y cerrar, es una historia, tenemos que, cuando yo comprendo, yo puedo hacer algo, si yo veo que la persona, está un poco rígida, reacia, yo puedo contar una, una pequeña historia, puedo tener pensado algo para, para hacer que la persona, y se van a repetir, yo voy a repetir, y ustedes si me escuchan negociar varias veces, van a ver que repito, la pequeña historia, sin decir, che, te conté yo esto, no, no, vos directamente vas, eh, Juan Pablo, ¿sabe? ¿te acordás esa vez que yo conté esta cosa? Mirá, mirá esto como, esto te hace referencia, y le pongo, y después le pones una pequeña conexión con esto, para comprender, en planear, qué propuesta tenés, mirá, nosotros hicimos una propuesta con este otro cliente, hicimos esto, lo otro, pero en realidad fue esto, pues yo quería hablar con vos, porque vos dijiste tal cosa, y yo no, yo le estoy mostrando lo otro que la escucho, pero yo noto eso, ¿cómo te parecería tal cosa? le hago una pequeña historia, introducción, un minuto, dos minutos, boom, y el cierre, no se olviden, si ustedes mañana me cuentan, me cuentan una negociación de ustedes, es una historia, van a empezar, van a hacer la planeación, entonces, siempre, a eso voy a que, no quiero que se confundan, no quiero que, sino que, quiero que siempre estén, trabajando, en cómo ustedes pueden agarrar, y, y llevar a la gente, adelante en eso, lo más importante de esto, es que, discutimos sobre el problema, si, si tuviésemos que definir esto, yo quiero que, ustedes sepan siempre, que el problema es un dolor, o un plaza, que yo quiero ayudarlo, a mi héroe, a que lo solucione, y voy a hacer buenas preguntas, voy a entender, voy a desarrollar, y voy a desarrollar, una pequeña historia, como para, no solo, cuando yo te hago una pregunta, yo puedo captar, información, de vos, la pregunta es justamente, para que vos me des información, y yo también puedo, pedirte, donde yo te pido, yo lo que hago, es hacer que vos, tomes acción, pero hay algo más grande, que esto, tenemos que coordinarlo, para que la persona, esté emocionalmente, conectada con nosotros, como lo hizo Walt Disney, cuando la persona, está conectada con nosotros, es cuando, ayudarla, a la persona, a que vea, y que trabajemos juntos, a resolver ese problema, donde, la barrera, de la desconfianza, baja, porque necesitamos, trabajar en eso, y es normal, todos tenemos desconfianza, que me estás vendiendo, entonces, la barrera baja, la interacción aumenta, empezamos a tener eso, y ahí es donde, analizamos, hay tres temas, tenemos que utilizar, bien la empatía, búsquenlo, en el libro, en el libro, explico muy bien, el tema, de cómo utilizar, empatía, en este momento, en el momento, donde yo estoy trabajando, en el problema, la segunda parte, no es cierto, de comprender, trabajar en esa parte, tengo que trabajar, en el poder, tengo que poner autoridad, en cómo hablo, en cómo empiezo a trabajar, en cómo empiezo a definir, todo eso, por favor, el que no ha visto la película, que espero que, le hayamos dado, un golpecito, para que la vean, para que vean, cómo nosotros, podemos siempre, 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 mejorar, cada vez más, y podemos agarrar, y ver, y mostrar, que durante una negociación, podemos traer, utilizar historias, pequeñas historias, para captar, emocionalmente, a la contraparte, y con la contraparte, vamos a trabajar juntos, no enfrentados, vamos a trabajar juntos, a solucionar, el problema, de la contraparte, yo no lo voy a decir, a la contraparte, que yo quiero solucionar, mi problema, eso, se va a dar a entender, una vez que, yo le muestre a él, el problema, el tema está, en que yo tengo que trabajar, empáticamente, para que la contraparte, diga, bueno, todo esto es muy lindo, me estás ayudando, pero, y vos que te llevas, ah, bien, bárbaro, me está ofreciendo algo, bárbaro, entonces, ahí, y ahí se llega, ¿cómo? Trabajando, y haciendo, les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos, nos estamos viendo el martes que viene, gente, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias,